Música Hola, bienvenidos, ¿cómo estáis todos? Soy Ostar Game, espero que estéis muy muy bien Estamos nuevamente con un nuevo vídeo de Marvel Strike 4 Y en esta ocasión vamos a ver los desafíos Hoy los tengo todos abiertos Son los modos donde podemos ir obteniendo todo lo que necesitamos Podemos obtener oro, podemos obtener módulos de entrenamiento Podemos obtener materiales para la habilidad Podemos obtener paquetes de salud, cargas de asaltos, fragmentos para conseguir más orbes Y catalizadores que los necesitamos prácticamente Pues para mejorar los equipos de nuestros héroes Y conseguir subirles lo que es la categoría o el tier Vamos a mirar por ejemplo la fiebre del oro, uno de los más importantes Como veis tengo la categoría 7 hecha Vamos a intentar hacer la categoría 8 No estoy todas conmigo Este sería el equipo que voy a llevar Este digamos es básicamente el equipo más fuerte que tengo Lo único que voy a cambiar aquí va a ser a Quaid desde adelante Para ponerla desde atrás para ponerla adelante Y vamos a poner a Crossbone detrás de Gamora Y vamos a luchar en la fiebre del oro Vamos a intentar la categoría 8 Vamos a intentar sacar ya lo máximo posible de oro cada vez que juguemos Ya sabéis el oro es muy importante en estas fases Sobre todo porque lo que no nos permite subirle las estrellas al personaje Subirle la categoría Básicamente subirle absolutamente todo Así que son bastante importantes como digo el oro Por cierto ya que hago propaganda Ahora también voy a decir cuál es mi alianza Vamos a ponerlo por 2 Como veis estos son los primeros 5 rivales de 10 Gurud se va a dedicar a curar Así que vamos a intentar acabar con algunos Veis aquí nos están pegando bastante fuerte No vamos a hacer que Crossbone sea quien nos Ahí vemos le hemos pegado a Blue Ahora sí vamos a hacer que se atrasque el tanque de primeras Y vamos a bajar aquí Vamos a intentar bajar la velocidad de los enemigos Ahí Gamora con su subida de ataque Nos va a hacer bastante daño Gamora es un buen personaje Un buen killer Nos va a aplicar Creo que esto nos acaba de aplicar ceguera Si no me equivoco Vamos a ir curando a nuestros personajes Nos va a interesar y vamos a ir pegándolo a los demás Nos van a quedar 5 enemigos más Vale aparte de esta gente Ahí habéis visto los estragos de la ceguera Todavía están vivos los 5 Como veis no es nada fácil de acabar Y encima es que estamos fallando Gracias a la ceguera que nos ha aplicado Ojo de Alcón Ahí nos está causando estragos a esta Gamora Vamos a acabar con Bursa Ahí antes de que nos cause más estragos Esto va a hacer ya No vamos a sacar todas las estrellas Como veis es complicado La categoría 8 Y nos quedan 7 enemigos más Hay que tener los personajes muy al máximo De todas formas vamos a intentar completarlo Todo lo que podamos Pero Básicamente No lo vamos a conseguir Aquí tenemos A los 5 enemigos más De la categoría 8 Aquí vemos Veis Imposible La categoría 8 Con mi nivel Todavía no es posible Vamos a darle a continuar Nos envía al planter Es decir Nos envía A donde tenemos nuestros personajes Para intentar Corregir Así que Vamos a hacerlo en automático Las 7 Que si nos la hemos pasado Y como veis Pues vamos a ir obteniendo oro Ahí hemos completado La fiebre de oro Vamos Vamos a ver En que personajes Nos hacen falta aquí Vale Pues son Permite Todo Vale La categoría 8 No la voy a intentar Todavía No están listos Mis personajes La habéis visto Hemos intentado Con la fiebre del oro Ahí tenemos Recompensa de entrenamiento Esta es Para mi Es la mejor Las mejoras de habilidades Materiales para habilidades Ahí estamos En categoría 7 La 8 No la voy a intentar Aunque Vendría bastante bien Pero Mis personajes Como veis Aún no están listos Ahí conseguimos Materiales de habilidades Que nos van a venir Muy bien Para nuestros personajes Esto hay que hacerlo Todos los días Hay muchos que hablen Un día O otro Vale Y también te dice Los tipos de personajes Que te dejan Utilizar Vamos a poner Los suministros médicos También Categoría 7 También La 8 No Como digo No la voy a intentar Ahí está Perfecto Y Vamos a poner Los fragmentos De ordo También Categoría 8 También Que no la vamos a intentar Vamos a coger Los fragmentos De la categoría 7 Y vamos a quedarnos Muy contentos Con coger estos Ya intentaremos Ya intentaremos En la categoría Y vamos a intentar Coger Categorizadores De cambio Aquí Vamos a ver Los personajes Que nos dejan Como veis Los personajes Que nos dejan Utilizar Pues básicamente Son Básicamente Son Solo Artificieros Vale Para utilizar Aquí Esto Pues Necesitamos Solo Artificieros En categoría 5 El problema Es que yo Podría utilizar A roques A coran Al punisher Al punisher Pero Cualquiera De los otros Dos Todavía Están Muy débil Para conseguir Pasar La categoría 5 Así que Vamos a Reclamar A las recompensas De la categoría 4 Tendría Que subir Un artificiero Más Para poder Utilizar La otra Categoría Estos Son Los desafíos Todos Los desafíos Que hay Solo Un día A la semana Están Abiertos Todos En mi país Corresponde Al domingo El vuestro Depende De Como De la zona Que tengáis Configurada La aplicación Vale Vamos a ver Esta es mi Alianza Por si os interesa Cuando tengáis Ruegos Si os queréis Unir Somos totalmente Activos Es más Yo soy Capitán Y nuestro líder Y todos los Capitanes Reclamamos Siempre Incursiones Diarias Que se hagan Los 600 tickets De incursiones Diarias Aquí tenéis Mi alianza Who hate My baby Estos son Todos mis Compañeros De alianza Y como os digo Pues siempre Reclamamos Que se hagan Los 600 tickets Diarios Perdón Vamos a ver Si acierto Acerrar Este soy yo Cambiar de alianza No me voy a cambiar De alianza Esta está muy bien Como digo Siempre reclamamos Hacer Pues 600 tickets Diarios Aunque Tenemos Un mínimo De 300 Y si se avisa Que no se puede jugar O no se puede entrar En el juego Si se avisa Por el chat Pues no hay ningún tipo De problema Con nosotros Lo único Que se pide Es hacer las incursiones Que se lea el chat Y también Dar opiniones Por nuestro chat Vamos Hemos visto Todo lo que son Los desafíos Diarios Para ir obteniendo Recompensas Es bastante Importante Ya que nos Permiten mejorar A nuestros personajes De hecho Yo aquí Voy a aprovechar Y voy a subir De estrellas A crossbomb Voy a darle Una estrella Para que sea Un poco más Poderoso Ahí lo tenemos Ha subido Un poquito De poder Ahí tenemos Categoría 8 5 estrellitas No está Nuevamente Creo que es El único Que tengo En 5 estrellas Y como veis Supera por poco A Yondu De 3 estrellitas Pero crossbomb Ya os explicaré La gente No le gusta Pero tiene Una explicación Tiene Una combinación Con un personaje Que aún no tengo Bastante interesante Cuando tenga El personaje Y lo pruebe En combinación Volveremos Y veremos Esa combinación Veréis que Es bastante Interesante Aquí como veis Pues tengo Casi a Thanos Casi casi A punto De sacarle Otra estrella Bien Pues esto es Todo por el video De hoy Hemos visto Lo que son Todos los desafíos Bastante importante Para hacerlo Sobre todo Para conseguir Dinero Y Tener Abre los domingos Como digo En mi país Es cuando Abren Todos los desafíos Y luego Durante el resto De días De semana Van a ir Abriendo Dos desafíos Diferentes Que van a ir Cambiando Y eso es Recomendable Hacerlo Todos los días Otra cosa Que es recomendable Hacer Todos los días Serían Las incursiones Que abran Vuestra alianza Intentar jugar En la clasificación De la arena También Importante Hacer Los asaltos Si podéis Porque vais a ir Consiguiendo Bastantes premios Eso es Bastante importante Y Centraros En un principio Al jugar Centraros En un máximo ¿Vale? Y no hay coña En un máximo De 15 personajes Pero centrando Sobre todo En vuestro equipo Más fuerte De 5 personajes Y como digo Un máximo De 15 personajes No os agobiéis Al estar empezando Por no conseguir personajes Por no poder hacer Asaltos Porque No va a ser Necesario Tenéis que ir Poco a poco No os agobiéis De verdad Son pequeños consejos Y ir haciendo Desafío Jugar en la arena Completar Misiones diarias Contraros En la arena Si están empezando Centraros En 5 personajes Y los consiguiendo Os puedo dar Personajes iniciales Que podréis tener Pues Wolverine Wolverine Lo que sería Loverno Podréis Quade Desde un principio Luke Cage Crossbone Los podréis tener Fácilmente Desde un principio E incluso Cuando consigáis A Gamora Y a Drax Quitáis Por ejemplo A Luke Cage Metéis a Drax Y cuando Consigáis A Gamora Los personajes Que podéis obtener Desde el principio Son Quade Crossbone Yondue Yondue Lo podéis obtener Prácticamente Desde el principio Vais a obtener A Luke Cage Desde un principio Wolverine Estos serían 5 Ya cuando Tengáis A Gamora Pues quitáis Por ejemplo A Luke Cage O quedáis Con Crossbone Listo Los 5 Que estáis Viendo En Riga Llevo Dos Protectores Llevo A Quade Llevo A Yondue Llevo A Gamora Pero Os vais Muy bien Con Por ejemplo Wolverine Quade Crossbone Y Yondue Desde un principio Estos personajes Los podéis Obtener Desde un principio Tanto Quade Como Crossbone Como Yondue Como Wolverine Que son A completar Misiones Diarias Y los vais A ir Poder Subiendo Más Fácilmente Que a Otros Con lo cual Esa sería Mi recomendación De personajes Del inicio Bien Pues así Esto es todo Por el vídeo De hoy Espero que Os ayuden Un poquito Y nos vemos En el próximo vídeo